La Racha es la que es, dos puntos de nueve en esta segunda vuelta, coincidimos todos que la sensación es otra, pero la sensación propia que tenéis, ¿cuál es? Bueno, sí, es cierto que los resultados no han sido los esperados, pero bueno, como bien dices tú, las sensaciones no van a acorde con ello, ¿no? Sí, es cierto que igual en el partido contra el Ceuta no estuvimos al nivel que teníamos que estar, pero creo que el equipo después, en los dos partidos siguientes, hizo dos partidos muy serios, en el que hubo posibilidades de ganar, y bueno, nos faltó quizá esa pizca de suerte para conseguir la victoria. Suerte, puntería, el tema del gol, se está escribiendo que hacía un año el equipo no lanzaba dos partidos seguidos sin marcar, bueno, que le puede pasar a cualquiera, pero ¿notáis que tenéis ese problema ahora mismo puntual de falta de pegada? Bueno, falta de pegada o de gol no creo que sea, al final también hemos estado no sé cuántas jornadas seguidas metiendo, simplemente bueno, ahora mismo estamos pues en esa pequeña racha que nos está costando hacer gol, pero bueno, el equipo está trabajando bien, creo que hay otro aspecto importante y es que también cuesta que nos hagan gol y de esa manera yo creo que siempre vamos a estar más cerca de la victoria. ¿Consideras que está en la línea buena para conseguir los objetivos más ambiciosos incluso? Yo creo que sí, yo creo que el equipo está trabajando bien, creo que cada día y cada fin de semana se mira que el equipo cada vez hace cosas mejores, el equipo compite muy bien, este fin de anterior contra un rival directo el equipo estuvo a un gran nivel, si es cierto que faltó pequeños detalles para conseguir los tres puntos, pero bueno, yo creo que la línea es la adecuada. Hablamos antes del gol, ¿cómo veis a Nico y a Claudio? Se está hablando mucho de los pocos goles, ¿qué sensación tenéis de lo que le veis? ¿Cómo celebraríais un gol de ellos si por ejemplo llega este sábado en Pasarón? Bueno, a ver, está claro que cuando se es delantero el gol es digamos como el objetivo de cada fin de semana, ¿no? Si es cierto que están atravesando una racha en la que no consiguen hacer gol, pero sí que generan ocasiones y bueno, todos trabajamos para intentar que ellos se sientan cómodos, que al final tienen que saber que aunque sean delanteros y se les califique muchas veces por el gol, hacen un trabajo para el equipo buenísimo y sus compañeros pues lo agradecemos. Bueno, ahí a la zona de ataque ha llegado un compañero que es Sandy, no sé si le llegaste a enfrentarte a él, ¿qué sensación te ha causado? La verdad es que no recuerdo bien si me he enfrentado contra él, pero bueno, la sensación que deja en estos primeros días es que es un jugador muy potente, muy desequilibrante, que creo que nos puede aportar mucho. Bueno, el partido, tú conoces aquella casa, el futuro depende de un hilo, ¿qué te llega, cómo lo están viviendo y cómo de bueno es visitar ese campo en esta situación? Bueno, es un equipo que ahora mismo pues no atraviesa su mejor momento, está en puestos peligrosos, los resultados tampoco le están llegando, pero bueno, creo que tampoco debemos confiarnos, pues fuimos a Ceuta y es el fiel reflejo más cercano que tenemos, contra un rival que parecía que le iba a costar, que no iba a ganar a nadie, digamos, y mira lo que pasó, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tomar nota de ello y afrontar este partido con la máxima seriedad posible e intentar traer una victoria de allí que a nosotros pues nos serviría para seguir luchando por esos puestos. Ponerse por delante, ¿no? Clave, fundamental, ¿entiendes? Sí, creo que a lo largo de la temporada hemos demostrado que cada vez que nos ponemos por delante es muy difícil remontarnos y bueno, al final lo importante es que cuando el árbitro termina el partido la victoria sea nuestra. ¿Cómo es Pontevedra? ¿Cómo os pasaron? ¿Cómo es su afición, Kevin, en este tipo de situaciones? Bueno, yo tengo muchos recuerdos de allí, ¿no? Fueron siete años y si es cierto que ahora pues quizá lo que me puede llegar un poco es que salta un poco de tensión quizá entre la afición, la directiva, bueno, tampoco quiero meterme mucho en ello, lo único es eso. Para mí sí que va a ser un partido especial, es la primera vez que voy allí en un partido oficial para enfrentar con el Pontevedra y bueno, espero que, aunque me duela verles en la situación que están, espero que la cultura leonesa vuelva con los tres puntos para casa. ¿Encuentras algún paralelismo entre ambos clubes? Pues no sabría decirte, la verdad, yo creo que son dos clubes que tienen mucha historia detrás, clubes que quizá no estén donde deberían estar por historia, pero bueno, ahora mismo les toca afrontar estas situaciones y ya te digo, espero lo mejor para el Pontevedra a partir del domingo porque ahora mismo a mí lo que más me interesa son los bienes de la cultura leonesa. Tienes jugadores muy importantes, sobre todo de nombre arriba, no están apareciendo con aparezcan, ¿no? Ese es el objetivo, en este caso, del entrenamiento defensivo que tenéis, hablo de los Charles, Rufo y compañeros, ¿algún más? Sí, a ver, tienen nombres de mucha calidad, tú mismo acabas de decir dos arriba, después hay jugadores muy peligrosos también y sabemos que tenemos que controlarlo, pero como tenemos que hacer cada fin de semana, sabemos que todos los rivales te pueden hacer daño y la base principal para mantener esta línea ascendente que estamos teniendo es la solidaridad defensiva. Sí, Kevin Presa, ¿Marca lo celebra en Pasarón? Bueno, no sé, no sé, la verdad. Ojalá me encuentre en ese problema, de saber si celebrarlo o no. Ya la última, el tema del que se habla estos días más allá del fútbol, de la liga, del futuro de la primera federación, como futbolistas, yo no sé si os está dejando un poquito de lado la tema de decisiones, pero bueno, sí quería conocer como hombre experto ya tu opinión. ¿Parece que hay cierto riesgo de que la categoría no siga como está? ¿Qué opinas? Bueno, yo creo lo principal es que sí es cierto que quizá no se está teniendo en cuenta la opinión de los jugadores, pero bueno, al final aquí los clubes digamos que son los que mandan y los que deciden. Y después, en cómo veo la liga, pues para mí sería un error. Yo creo que claramente ha habido un crecimiento con respecto a la segunda vez de antes, a la primera ref de ahora, y creo que hay que darle tiempo. Yo ya lo dije desde el primer momento que se creó esta liga, ya dije que iba a hacer falta tiempo, que no se consigue de un día para otro que la liga sea una liga profesional, digamos, pero yo creo que van en la línea adecuada, creo que hay que seguir dando pasos, hay que tener paciencia, no puedes pretender que en cuestión de dos o tres años esta liga ya sea, perdón por la expresión, la hostia. Pero bueno, espero que la decisión que se tome sea la de seguir adelante con este formato. Gracias por ver el video.